¿Qué tal chicos? Buenas tardes a todos, soy Traxmoons y bienvenidos a un nuevo vídeo de desarrollo del Joy 4. Seguimos con la expansión By Blood Alone. Y By Blood Alone, no sé si esta es una de las nuevas pantallas de carga, la verdad que el arte que está haciendo de esta expansión está muy chulo. Y han sacado bastante información sobre cómo crean el arte y tal, entonces no me voy a meter a leerlo todo, pero hay cosillas interesantes del nuevo diario de desarrollo. Me he saltado alguno de los últimos chicos, sinceramente el del modeo, creo que no os tenía mucho que contar. Otro eran mejoras técnicas que vienen con el parche y tal, lo típico, sabéis que hay mejoras técnicas, pero no voy a comentar nada porque no creo que os pude hacer un vídeo como muy interesante de ello. Y este hay mucho, mucho, mucho arte, aquí veis nuevos iconos, algunos que son una pasada, pero bueno, eso lo vamos a estar disfrutando enseguida. Nuevos consejeros y consejeras, por supuesto, que está chulísimo, la verdad, todo lo nuevo que están metiendo. Y hay un montón de ganas de jugar, aquí vemos un montón de iconos de focos. Y que gánicas de que salga ya el DLC, ¿no? Sale el 27, salen 6 días. Y tío, tengo muchas ganas porque Joy 4 es un juego que se expande cada mucho tiempo, una vez al año más o menos. Pero cuando se expande, se expande bien. En plan, los últimos DLCs del Joy 4 han sido todo pepinos y estoy súper, súper contento con eso y con el camino que lleva el juego. Obviamente está claro que queda mucho trabajo a nivel de regiones y países que siguen editando como sus árboles de focos y tal. Pero en este caso, los tres países que reciben como cariño son una pasada. O sea, todo lo que reciben mola un montón. Estos retratos son acojonantes. Todo lo que reciben mola un montón y, bueno, siempre da como esperanzas de cara al futuro, ¿no? Aquí vemos los de Suiza, el Parlamento, Etiopía, que por cierto, confirma los logros que ahora los veremos que vamos a poder jugar con el Papa, ¿vale? De hecho, vamos a ver ahora mismito los logros, ¿vale? Algunos me sé la referencia, otros no. Este es lo de... Tú consigues un cantón, todo el mundo consigue un cantón. Creo que es una referencia a los Simpsons. Como Suiza, ten 24 estados. Vamos a expandirte con Suiza. No estoy encarcelado aquí contigo. Eres tú el que esté encarcelado conmigo, ¿no? Suele ser como la broma. Como Suiza declara la guerra, Alemania gana. Queso suizo. Como Suiza anexiona cinco estados que no estén contiguos entre ellos o con Suiza. Me hace gracia este, bastante, el de queso suizo. No pasará referencia al Señor de los Anillos. Obviamente también ves cómo está el monigote. Referencia a Gandalf. Como Suiza ganó una guerra defensiva sin perder nunca los Alpes suizos occidentales, los Alpes suizos orientales o Ticino. El León que rugió, como Etiopía, sin estar en una facción, fuerza a los italianos a hacer la paz otra vez. El Rey León, como Haile Selassie, declárate a ti mismo Rey de Reyes y controla Kenia y Tanzania. Mola, ¿eh? Es que estoy ilusionado con Etiopía porque es el primer país de África que recibe como contenido en plan hardcore, en plan fuerte. Y hablando de África, el siguiente logro se llama... Es la hora de África. ¿Cómo Etiopía funda la Unión Africana? Y haz que comprenda al menos 13 distintos países con capitales en África. Supongo que es como una expansión diplomática o algo así. Crusher Kings 4. Creo que es el cuarto logro de Crusher Kings que meten en el juego. Toma Jerusalén como Etiopía y mueve tu capital allí. El Mar Rojo como Etiopía, hazte comunista y toma a todos los estados que rodean el Mar Rojo. Sacro Romano e Imperio, ¿no? ¿Cómo el Papa restaura Roma? Ok. Bueno, pues puedes jugar con el Papa ahora en el Hoy 4, ¿no? Hola, la pizza como Italia ocupa Nueva York, Chicago y Hawái. Esto no sé si hace referencia a alguna peli o algo. Sinceramente, no tengo ni la menor idea. Si alguien conoce la referencia en este caso, pues que la cuente, por fin. Conseguir todas las Romas o recolectar todas las Romas como Italia. Continúa... Bueno, que mantengas la primera Roma, conquistes la segunda y la tercera, ¿no? Que son Constantinopla barra Estambul, perdón por decir la palabra. Hace mucho que no le decíamos. Y Moscú, ¿no? Que es la última. Nada personal, Adolf. Como Italia... Bueno, no sin personal, Keith. Como Italia toma a Austria antes de Landslug. Y nunca entras en una facción con la Alemania fascista antes de 1945. No sé si te puede caer Kate de Alemania por hacer esto. Not Today... Supongo que es la referencia a Juego de Tronos de... Hoy no. Como la Italia comunista salva a Gramsci de la muerte. Hace el líder de Italia y forma la Unión Nacional Italiana. Esta vez se pegará como una nación aliada en una facción con una Bretaña democrática. Fuerza una paz sobre Alemania que desmantele... Que desarme las tierras del Rhin. Y lo convierte en una zona desmilitarizada. No lo veo difícil este logro, la verdad. Bueno, es cierto que hay que ganar Alemania, claro. Pero bueno, hay que estar en el bando de los aliados, ¿eh? Dice... Esta vez... Esta es la buena, ¿no? Es un poco el logro. En plan... Desmilitarizamos el Rhin, pero esta vez seguro, ¿verdad? ¡Vaivir a Lón! Bueno, desde que se llama By Blood Alone, pues va a vivir a Lón. Solo con la cerveza. O por cerveza, solo. Como Alemania controla Bad Bais, Sintao, and Guinness. Y Guinness directamente a través de un miembro... O a través del miembro de la facción. Bueno, conquistar todas regiones famosas por la cerveza, ¿no? Por lo que veo. Solo por mérito, promociona a un comandante de la unidad al general. Y haz que alcance el máximo nivel. Aviones en el... Perdón. Serpientes en el avión. Como Brasil captura a Roma con paracaidistas. Logro para Brasil, ¿eh? Ahí está. Para quien quiera jugar con Brasil. Que creo que no tiene como mucha chicha, pero oye. Un motivo más para jugar con Brasil, ¿no? Entiendo. Arte en 3D para By Blood Alone. Y aquí tenemos distintos modelos de unidades que hemos ido viendo algunos a lo largo de... De los diarios de desarrollo. Yo creo que no hay como demasiadas sorpresas. Están muy chulos, obviamente. Soldados haciendo T-Pose. Nada, los modelos molan un montón, ¿eh? Tanques monos. Tío, ¿sabéis qué putada es cuando te has echado agua? En un vaso o en una jarra. Y te la has echado caliente, tío. Son grandes bajones de la historia. Pues hoy es uno de esos. Planos adorables. Aviones adorables. Y eso es todo el último diario de desarrollo By Blood Alone. Vale, miraré si me dejaré algunas interesantes que consideré que pueda traer en el futuro. Pero bueno, en principio estamos bastante, bastante servidos. Tengo muchas ganas del DLC. Y a ver si lo jugamos algún día. Venga chicos, cuidaros. Y nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao.